La da por completo Y sus hijos cuando reciben esa bendición No pueden parar de alabar en nombre del Padre Por eso que podemos estar Toda la mañana, toda la mañana Toda la semana, 24-7 Alabando en nombre del Señor Toda la noche se parará Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su ropa que está Toda la noche se parará Cantando alabanzas al Señor Toda la noche se parará Y sus hijos cuando reciben De Israel